Hola mis amigos, les saluda Ernesto de la Torre Martín y hoy quiero hablarles acerca de un versículo en la escritura, palabras de Jesús en Juan 5.24 De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas paso de muerte a vida. Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, eso equivale a un juramento, a una gran verdad irrevocable. Cuando Jesús dice, de cierto, de cierto digo, es importante poner atención a esas palabras que son fieles, que son verdaderas, que no son variables, que no cambian. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Es importante oír la palabra de Dios y creer que el Padre mandó a Jesús. El Padre mandó a Jesús para salvarnos. Jesús murió en la cruz para darnos vida, para darnos perdón de pecado, para que a través de Él tengamos vida eterna. Es importante oír, creer a las palabras de Dios. Si oímos y creemos, tenemos vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene, tiene vida eterna. Dios nos asegura la vida eterna. La religión no nos asegura la vida eterna. La gente muere en su religión y no sabe si se salva o no se salva. Es un tabú. Hay inseguridad. Pero en Cristo, Él dijo, yo te aseguro que tienes vida eterna. Yo te lo juro que si tú crees en mí y crees en el Padre que me envió, tú tienes vida eterna. Tenemos perdón, tenemos salvación a través de Jesús. Si oímos y creemos, creer es confiar. No basta solamente con saber que Él vino y murió. El creer implica obedecer. Confiar. Vivir para. Si alguien cree que va a llover, se refugia. Busca un paraguas. Si creemos que va a haber un terremoto, buscamos protegernos. Si creemos en Jesús, le obedecemos. Es importante que creamos que Jesús es el Salvador. Lo creamos de corazón. Porque mucha gente no cree. Solamente sabe. Pero la gente confía en sus buenas obras. La gente confía en sus sacrificios para salvarse. Y deja de creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para darnos vida eterna. Estamos rechazando a Jesús. Estamos rechazando su sacrificio para vida eterna y confiamos en nuestras obras. Pensamos que nuestra obra, nuestro sacrificio, lo que hagamos, es más importante. Es lo que nos da la salvación. Es importante creer que Jesús murió para salvarnos. Resucitó al tercer día y que solamente Él y nadie más es el Salvador del mundo. Si tú oyes la palabra y crees, dice Jesús, tienes. Verbo presente. Tener. No dice tendrás. No dice tuviste. Tienes. Tienes esa seguridad de vida eterna. Como María, Pedro, Juan, todos ellos tenían seguridad de vida eterna. También nosotros si creemos. Tenemos vida eterna. No vendrá condenación. Pasó de muerte a vida. Cuando la persona es genuina, se arrepiente de corazón y cree. Pasó de muerte a vida. ¿Qué significa eso? Pasó de un estado de condenación a un estado de salvación. El pecado nos condena, nos separa de Dios. El pecado nos lleva al infierno. Pero cuando creemos de corazón, cuando nos arrepentimos, cuando decidimos creer y vivir para Dios, en ese momento Jesús nos regala la vida eterna. No iremos al infierno. No seremos juzgados, condenados. Porque ya Cristo fue juzgado y condenado en la cruz para salvarnos. Pasamos de muerte a vida. Tenemos una nueva vida. Tenemos perdón de pecados y disfrutaremos la vida eterna ya con Cristo. Tú decides si crees o no crees. Tú decides si aceptas a Jesús o le rechazas. Solamente lo que tienes que hacer es de corazón pedir a Dios que te perdone. Que entre a tu corazón y cambie tu vida. Y aceptar que Él murió y pagó por tus pecados. Y vivir para Él. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Y te cambies con la colma.